En la quesería Tierras Altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes. Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de soria, que podrás degustar entero o en cuña. También de nuestras cremas de quesos, que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente. No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras, que cuentan con patente en toda España como modelo de utilidad. Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad, que producen unos elaborados dignos de esta comarca, que sería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. ¿Siempre has soñado con tener una casa en un pueblo? ¿Rodeado de naturaleza, pero cerca de todas las comodidades y servicios de una ciudad? Pues no desaproveches esta oportunidad. Venta de parcelas en la nueva urbanización de Lubia, a tan solo 10 minutos de Soria y con acceso a la autovía A15. En un entorno natural incomparable, todas las ventajas de tener una casa en un pueblo, con los servicios necesarios a tan solo 10 minutos. No lo dudes, es tu oportunidad. Infórmate en el 606 11 68 18. Para cualquier época del año, zapatería cien pies. Cuando a tus pequeños les crece el pie, zapatería cien pies. Ven a descubrir la nueva temporada primavera-verano en zapatería cien pies. Y como queremos lo mejor para los más pequeños, biomecanics en exclusiva en Soria. En calle Puertas de Pro número 8, zapatería cien pies. Te esperamos. Música Véalo en NotoriaCat, concesionario oficial SEAT en Soria. Soria Natural es un centro estético cuyo objetivo es ofrecer a sus clientes todo lo que necesitan para sentirse bien. Los mejores tratamientos de salud y belleza. Tratamientos faciales, corporales, rayos uva, productos de medicina natural y complementos dietéticos. Su tratamiento más novedoso, LipoLaser, ayuda a reducir la grasa localizada de forma efectiva. Un amplio equipo de profesionales diseñará un plan personalizado para cada cliente. Conoce Soria Natural, en calle El Collado, número 39. Junto a la Laguna Negra, rodeada por los bosques de pinos, en una antigua majada convertida en restaurante-museo, podrá degustar la cocina casera de toda la vida y sus carnes rojas, grato manjar, después de una caminata por los bellos pinares de la zona. El Balcón de Brezal, en el Quintanarejo, Soria. El Balcón de Brezal, en el Quintanarejo, En este viernes se inaugura la quinta edición de Durufema, la feria de la madera y el mueble de Duruelo, con muchos expositores, con muchas actividades que lo van a poder disfrutar a través de Soria TV. Buenos días y bienvenidos a todos, autoridades, expositores y visitantes. Es para mí un orgullo y satisfacción presentar un año más y llevar el quinto la feria de la madera y mueble de Durufema. Lo primero es agradecer públicamente a la Diputación de Soria y su ayuda y colaboración para llevar a cabo esta quinta edición de Durufema. Dar las gracias también por la colaboración con la Asociación Talea, formada por algunos fabricantes de muebles de la provincia de Soria. Gracias a su aportación económica y al esfuerzo de los fabricantes, contamos hoy aquí con una representación de los nuevos modelos diseñados. Poco más que deciros y daros las gracias a todos por que este evento sea una realidad. Y ya desearos una buena feria a todos y que a nadie se le olvide que el Ayuntamiento siempre está a vuestra entera disposición. Muchas gracias a todos y ahora le damos paso a Manuel. Muy buenos días a todos y muchas gracias Alberto por tu invitación. Muchas gracias por tu invitación y muchas gracias desde luego por el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Duruelo. Cinco años ya de una feria en momentos, como has dicho tú, momentos que han sido complicados para el sector. Desde luego el sacar adelante esta feria año tras año, cinco años cuesta. El esfuerzo de los expositores y de todas las asociaciones que desde luego han colaborado. Quiero darte desde luego ese reconocimiento Alberto por tirar para adelante con este tema. Creo que es bueno para la zona de Pinares, creo que es bueno para Soria. Buena feria para todos y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un placer estar esta mañana aquí una vez más en la feria de Duruelo. Bueno, quiero agradecer personalmente a su alcalde la amable invitación a la feria y personalmente a él también, el que haya apostado decididamente por esta feria desde que se incorporó a sus labores de alcaldía. Os voy a confesar la verdad. Es decir, la Diputación este año colabora de una manera más intensa en esta feria y es fundamentalmente porque tenéis un alcalde que es bastante cabezota, bastante constante y bastante persistente. Entonces, no me ha quedado más remedio que apoyar desde la Diputación a la feria por la persistencia del alcalde. Bueno, fuera, aparte de bromas, lo cierto es que la Diputación lleva desde hace tiempo, ya en mi anterior legislatura, la anterior legislatura en Diputación, apostando por el sector del mueble, a través del convenio de Talea, fueron 300.000 euros en un primer convenio que ya se gestionó prácticamente en esta legislatura, una segunda parte con otro convenio de 300.000 euros. Y esto no quiero ponerlo en valor por poner en valor a la Diputación, sino por poner en valor el sector. La Diputación apuesta por un sector que es y ha sido siempre estratégico para la provincia de Soria en general y especialmente para la zona de Pinares. Y a todos los que vayan a acompañar durante estos días a la feria, que vengan de fuera, desearles o desearos a todos una buena estancia. Y tengo que decirlo que queda inaugurada la... Y como hay que decirlo, queda inaugurada la feria de Urufema de este año 2018. Y mucha suerte y muchos años de historia para esta feria. Muchas gracias. También estamos, como no puede ser de otra forma, con el alcalde de Duruelo de la Sierra, con Alberto Abad. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, día de inauguración y día de muchas expectativas que tenemos. Esos nervios para que funcione, como siempre, bien una feria. Y bueno, después de cinco años yo creo que está más que consolidado. Sí, consolidado, sí. Lo de los nervios, como has dicho antes, cada vez más. Yo creo que en vez de con los años perder, al revés, ganas. Hemos visto al principio que estamos arropados. Eso te da una tranquilidad y además te da aliento para seguir y seguir formando otras ferias, otros años. Hemos visto que hemos crecido en los expositores. Hemos visto que la gente también nos ha acompañado más gente. Y la verdad se ha dicho que ahora estamos viendo que la calidad en los muebles es muy superior a otros años. Hablamos siempre de esa calidad, que es una marca y seña también de esta comarca a la hora de elaborar los muebles, a la hora de elaborar también todos los productos forestales. Hablábamos también en aquella previa que hacíamos hace tan solo unos días, que qué le falta también por ese empujoncito para recuperarnos de ese bajón que pegó la construcción durante la crisis y que ahora parece que intentamos salir poco a poco. Pero qué es lo que falta todavía, qué apoyos faltan. Lo hemos dicho hace un momento que lo que falta es la comercialización, bajo mi punto de vista. Estamos viendo que el mueble, es que además, si hacemos un estudio real en lo que es el mueble, tanto que dicen que el IKEA es un mueble barato, este es mucho más competitivo y mucho más barato que el del IKEA. Claro, calidad-precio. Si miramos solo el precio, seguro que no, pero calidad-precio es mucho más económico que el resto. Hemos visto el mueble que está bajando unas líneas modernas, como no se puede ser de otra manera, actuales. Podemos competir con muebles de toda la clase, de IKEA, de todos los sitios. Y como puedes ver, yo creo que ahora está funcionando bastante bien y yo creo que la gente ya está pensando y empezando a cambiar el chip que aquellos muebles no valen lo que vale este mueble. ¿Hay que centrarse más en el mercado nacional o hay que poner ya las vistas, como siempre, un poco en el exterior para, sin abandonar el nacional, intentar poder hacer unos mercados nuevos, intentar hacer unas nuevas ganancias? No nos tenemos que conformar con lo nacional, tenemos que ir afuera. Lo que pasa es que, claro, a las empresas también el salir fuera al principio es costoso. Entonces, partes de que está sacando un poco el cuello y entonces decir otra vez me voy a meter. Entonces, hay miedo, pero yo creo que tenemos que apostar por el comercio exterior también. Porque, como te he dicho hace un momento, somos competitivos. No aquí, sino fuera también. En la feria de Zaragoza, en las que hemos estado, vienen expositores del extranjero y te están diciendo que tenemos un mueble buenísimo de calidad. De hecho, hay alguna fábrica que viene, se lleva el mueble a Francia y está triunfando, porque es un mueble que tiene un diseño. Bueno, y aparte de todo lo que tenemos de expositores, tenemos muchas actividades para disfrutar. Sí, hemos querido, digamos, contrarrestar a todas las familias que puedan venir y tenemos actividades para todos los gustos. Tenemos un taller infantil para los muchachos en rodajas, en vez de pintar en papel, que todo el mundo lo hace, en rodajas de madera, en redondas, ahí pintan una serie de dibujitos y eso que ya les hemos hecho, ellos nada más pintan. Tenemos luego también el grupo folclórico, con los trajes serranos y todos los atuendos de nuestra zona. Tenemos también la banda de música, que nos deleitará con su música aquí en el patio del Polideportivo. Tenemos el campeón nacional de talla de motosierra, que también nos va a hacer alguna figura, que por cierto, ahí está el expositor y hace unas figuras fuera de serie. Entonces yo creo que tenemos de todo un poco. Tenemos también un masterclass, que es un chaval de aquí, que es un gran cocinero, que también nos va a deleitar con su cocina actual, pero siempre con productos de la zona. Y como no va a poder ser menos, con los hongos y setas de aquí de la zona. Entonces yo creo que tenemos una gran variedad para todo. Bueno, buen año también para setas y migueles, pero claro, imagino que para mañana ya tenemos contratado ese tiempo que teníamos. Yo creo que sí, que la tenemos que tener contratado. Aunque se está torciendo, ya tenía que estar despuntando un poco el sol, pero bueno. Bueno, pues también dejamos al alcalde que invite a todos los espectadores de Soria TV a que mañana y el domingo puedan venir y asistir a lo largo de estos tres días a la feria, a esta quinta edición de Durufema. Desde aquí no hace falta decirlo, que seguramente todo el que esté informado un poco sabe que aquí van a pasar un día muy agradable, porque como ya lo hemos dicho, tenemos distintas variedades, no solo el mueble, que pueden disfrutar de la naturaleza, pueden disfrutar de las siguientes actuaciones de Diocio que hemos empleado y están todos invitados a pasar estos días con nosotros. Alcalde, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. También estamos con la directora de la feria, con Raquel Fernández. Raquel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy día de inauguración, día de celebración. Sí, hoy estamos ya contentos de que ha llegado ya el día de celebrar a lo que tanto llevamos trabajando. Bueno, muchos expositores, lo contábamos también en esa previa que hacíamos hace tan solo unos días y ahora pues ya a contar lo bueno que tiene cada uno. Sí, a ver cómo sale en estos días, esperemos que bien. Los expositores ya contamos el otro día que eran más de 40. Tenemos variedad de todo, desde el mueble, que hay diseños lo más novedoso que ahora mismo se puede tener en el mueble, hasta artesanos, empresas innovadoras como este ambio, con la torrefacción de la astilla. Y bueno, pues un poquito de todo tenemos, la verdad, que animamos a la gente que se anime a venir a pasar aquí estos días porque no se van a aburrir, la verdad. Bueno, Alauna, se presenta también ese proyecto. ¿Qué es lo que vamos a poder ver dentro de ese proyecto? ¿Qué es lo que se va a explicar? El proyecto este ambio, bueno, pues vamos a ir al polígono para ver in situ exactamente dónde se está desarrollando y qué se está haciendo. Y bueno, pues veremos cómo es la producción realmente de ese torrefactado de astilla y el producto final. Nos explicarán los entendidos cómo es el proceso. Y te quería preguntar también, tiempo, que es fundamental para las ferias. Hoy hemos amanecido un poco nublados, pero esperemos también que cambie un poco, ¿no? Mira, esperemos que cambie un poco, ya tenemos todos ganas. Pero bueno, al final esto es un recinto cerrado y haga frío o calor, siempre se puede visitar y siempre se puede venir a pasar aquí en la tarde, en la mañana, porque va a haber un montón de actividades aquí dentro del recinto también. Así que no hay excusa. Bueno, un recinto cerrado, pero no es el único recinto y hay que contarlo también para todos aquellos espectadores que nos van a ver y que se quieran animar mañana también para venir aquí, todo lo que tenemos. Pues tenemos también otro recinto que es justo aquí al lado, que es maquinaria forestal, coches enfocados al trabajo forestal, pero bueno, tenemos de alta gama, picastos, terrenos, furgonetas y bueno, también tenemos remolques, es todo un pabellón, bueno, que es el patio de las escuelas, que estará lleno ya de todos estos productos que también son importantes dentro del mundo, de la madera. Y muchas actividades que también van a poder rellenar esa programación para que pueda haber un poco de todo y que la gente pueda venir, las familias, puedan venir mayores, los pequeños. Tenemos pensado en ampliar las actividades por eso, para que no solamente la feria se quede, que hay bastante para ver, pero también para que se puedan hacer cosas. Y la gente que quiera venir pueda disfrutar de una charla, de gastronomía en directo, de talleres infantiles, un poco de todo. Pues Raquel, muchas gracias también por atendernos y te dejamos disfrutar también de esta feria. Muchas gracias a vosotros. También estamos con el presidente de la Diputación, Luis Rey. Muy buenos días. Buenos días. Apoyando al sector del mueble en esta quinta edición de Durufema. Sí, madera y mueble. Lo hacemos en la Diputación a través del Grupo Talea, que es una asociación empresarial, Navaleno, la zona alta de Pinares, Almazán y San Esteban. Llevamos años colaborando con ellos, ayudándoles a adaptar y hacer catálogos de producto, adaptándose a los nuevos tiempos, al nuevo producto, al nuevo mercado. Queremos seguir ayudándoles en el ámbito comercial y acompañando al alcalde de Duruelo, aplaudiendo la iniciativa, porque esto también ayuda a comercializar producto, ayuda a situar la marca Soria también, marca de calidad, también en este caso en el mueble, y hace algo que creo que es exportable a muchos ayuntamientos. ¿Cuál es el sector estratégico de esta zona? Madera y mueble. ¿Qué hay que hacer? Una feria, para promocionar el producto de tu sector estratégico y además generar la actividad que va a generar durante estos días en Duruelo, el movimiento empresarial que va a haber para visitar todos los stands, que por cierto son el doble que el año anterior, así que aplaudir la iniciativa y desde luego comprometer la colaboración de la Diputación, que ya llevamos años comprometidos con un sector que para nosotros es tan estratégico como que ha sido el sector de referencia de esta provincia durante muchos años. ¿Qué nos falta, presidente, para dar ese saltito de recuperar también ese volumen que teníamos de ventas, ese volumen de exportación, a pesar de esa caída que produjo la crisis en la construcción, intentar recuperar con otros mercados? Bueno, ayudar a comercializar el producto. Ya tenemos un buen producto, ya tenemos unos buenos catálogos para presentar ese producto, hay que colaborar con ellos para ayudar a extender y a vender el producto, porque la adaptación al nuevo mercado, a los nuevos modelos de muebles, a las nuevas demandas, no solo por la crisis, sino por la invasión de productos de fuera, de bajo coste, generalmente producto de mueble de bajo coste, aquí se apuesta por un producto de más calidad, pero también ha adaptado el coste a las realidades del mercado actual. Bueno, yo creo que eso ya está hecho, falta vender el producto y que las empresas vean que tienen un buen producto y se animen a salir fuera a vender también. Bueno, sector del mueble, pero sector también de la madera, sector forestal, como os podéis ver también con ese proyecto innovador de este envío, y también muy importante, y esto ya tanto como presidente de la Diputación como de la CSFOR, un sector que hay que darle ese empuje para que sea la marca y seña igual que la alimentación en Soria. Pues fíjate dónde está el compromiso de la Diputación, que ahora el presidente de la Diputación es presidente del CSFOR, que aquí tenemos a Norma también, del que formo parte también en el Consejo de Administración, es decir, que la Diputación está claramente en todo el ámbito de desarrollo de un sector, que ahora le añadimos, vamos a ir a visitar luego la empresa con una idea de proyecto de futuro que le suma al producto, que ya es bueno, al producto de nuestra tierra, en este caso la madera, le suma el valor añadido de la innovación, en este caso, y del carácter ecológico también del producto, es decir, adaptando el sector a los nuevos tiempos a través de una empresa que tiene compromisos empresariales, yo creo que extraordinariamente interesantes para esta zona, como hacía mucho tiempo no se veía, desde que las cooperativas fueron, algunas de ellas cayendo en su momento, porque esto fue un sector, probablemente la zona industrial más importante de la provincia, bueno, pues vamos a ver si recuperamos a través de la innovación y la ecología, recuperamos también un poco de aquel pulso que tuvo esta zona como foco industrial. Bueno, nos adaptamos a los nuevos tiempos, con nuevos tiempos también tenemos a Pedro Sánchez en el gobierno, tenemos ya ministros, tenemos ya candidato para la subdelegación. No, 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 hoy me preguntaba algún compañero vuestro, he dicho hasta el viernes de la semana que viene no voy a decir absolutamente nada más, las previsiones son 15 días aproximadamente, esas son las previsiones que manejamos, pero bueno, en todo caso hasta finales de la semana que viene tenemos tiempo para asimilar tranquilamente la nueva situación y para elegir los mejores perfiles, o más que para elegir, para proponer, porque evidentemente el secretario provincial del PSOE no es quien va a nombrar, con lo cual seremos consultados y ese es el trabajo que estamos haciendo. ¿Cuántos perfiles tenemos? Bueno, tenemos unos pocos, tenemos unos pocos, pero he dicho que no voy a decir nada, hasta el viernes de la semana que viene, entonces, mientras, tranquilidad. Presidente, como siempre, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Café Teatro Avalon. Desayunos completos, almuerzos variados, vermouth con tapa, cafés y, por supuesto, las mejores cervezas y las mejores copas en el mejor ambiente. Además, en Café Teatro Avalon disfruta de la mejor música en directo. Café Teatro Avalon, junto a la Plaza de Toros. Nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real. Descubre este delicioso producto y su saludable sabor. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige el nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real. En la botica de los perfumes podrás encontrar todo tipo de fragancias. Perfumes masculinos, femeninos, colonias frescas o infantiles. Prueba nuestros jabones naturales, bombas de baño y cosmética natural para sentirte bien. Aromas para todos los ambientes, conos de incienso, esencias, micados y ambientadores. Ven a conocer nuestra nueva ubicación en Calle El Collado número 3. Los mejores productos con excelente calidad y al mejor precio. Ya ha llegado la primavera a Galerías Guisán. Los colores más alegres, las últimas tendencias de moda. Bolsos y complementos en tu tienda de siempre. Ven a conocer la nueva colección Primavera-Verano. Te encantará. Galerías Guisán, como siempre, marcando tendencia. Café Pub Idols, en el antiguo Bar Swing. Ahora, bajo una nueva dirección. Descubre un nuevo concepto de Café Pub en Soria. Porque estás cansado de lo mismo. En Café Pub Idols te ofrecemos siempre algo diferente. Café de importación, carta de gin tonics, cócteles y mojitos. Pero además, buena música, buen ambiente, copas premium y muchas sorpresas que te iremos descubriendo. No esperes más y ven a conocernos. Café Pub Idols, tu nuevo punto de encuentro en Soria. Café Pub Idols, tu nuevo punto de encuentro en Soria. No esperes más y ven a conocernos. No esperes más y ven a conocernos. No esperes más afterno. Sonido de FP氣. No esperes más y ven a tener. No esperes más allá del puro. En el comments y ven a creme. No esperes más en el rincense. No esperes más de acentamiento. No esperes más allá del sol. No esperes más. También estamos con el senador socialista Jesús Manuel Alonso. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, apoyando también al sector de la madera a través de esta quinta edición de Durufema. Sí, la verdad es que el sector de la madera en Soria ha sido históricamente un sector importante. Creo que tenemos uno de los montes más importantes a nivel nacional. Cuestión que también se tendría que tener en cuenta, puesto que estamos favoreciendo muchísimo la mejora de la atmósfera, generando CO2. Y eso creo que también tendría que tenerse en cuenta a la hora de recibir esta zona muchas más ayudas y apoyos por parte del Gobierno y de la Unión Europea. Es una zona que es importante y por lo tanto estamos también apoyándola. Tenemos un mueble de calidad, tenemos una industria que conoce muy bien el sector, pero nos falta un pequeño empuje. Bueno, la verdad es que he estado anteriormente hablando con empresarios de la zona. Ellos son conscientes de que se encuentran en un momento de... o una coyuntura de crisis o cuando menos de evolución, porque tienen una fuerte competencia con otras empresas que se dedican al sector del mueble, que bajan muchísimo los precios porque venden muy poca calidad, que la construcción se hace no de forma manual, sino de forma totalmente automática. Por lo tanto, estamos en una coyuntura que precisa también de un reajuste, de una readaptación a lo que es el mercado, porque es cierto que aquí se producen muebles de altísima calidad, que son decorativamente extraordinarios, pero que sin embargo no tienen una cuota de mercado tan alta como la tenían hace, por ejemplo, 20 o 30 años. Por lo tanto, el sector que es muy importante, que es trascendental, debe de evolucionar y por lo tanto conseguir un mercado y para ello tiene que fabricar de conformidad o en consonancia a lo que este mercado pide. Esperemos que efectivamente estas empresas sepan adaptarse, sepan reformarse y sobre todo sepan implantarse, que para eso creo que es el papel muy importante el que tiene la feria, sepan promocionar la calidad, lo que aquí se produce, para que tengan implantación posteriormente en el mercado. Creo que es la labor de la feria y es una labor muy importante de promoción, que no solamente creo que depende del ayuntamiento, sino que debe implicarse también lo que es el gobierno a través de acciones de promocionales a nivel internacional. En ese sentido de reinventarse, también lo están haciendo proyectos como el que se va a presentar hoy, este envío, la biomasa también es una de esas alternativas que cada vez va cobrando mayor fuerza dentro del sector forestal. Sí, la verdad es que este es un sector importante, yo creo que hay que felicitar a Durulo por la aprobación de este proyecto, porque una de las posibilidades que tiene también este territorio es aprovechar sus recursos y en la zona de Pinares, por supuesto, lo que tiene que hacer es aprovechar la biomasa y transformarla en combustible. Por lo tanto, creo que aquí sí que existe un importante campo de trabajo, de actuación y esperemos que, como aquí hay mucha materia, pues esto tenga muchas posibilidades de triunfar en el futuro a través de la biomasa. Como dice muchas veces también Jesús Manuel Alonso, sobre todo intentar que esas industrias de transformación las tengamos aquí, para poder asentar empleo aquí. Sí, creo que es fundamental. Creo que en este momento, con el cambio de gobierno, existe una coyuntura fundamental por apostar por la despoblación, pero no basta con decirlo, lo hemos proclamado, lo hemos reivindicado, es la hora de tomar medidas y de tomar medidas contundentes. No se puede tomar simples medidas. Lo comentaba también anteriormente con la gente, no se puede apoyar igual a una mujer que se asienta en Durulo, que le van a dar mil euros, igual que la que se asienta en Madrid o en Barcelona, que le van a dar los mil euros también. Creo que lo que hay que hacer es focalizar esas inversiones, esas ayudas, en zonas donde se precisa la repoblación y una mujer, por ejemplo, que se sentase aquí en esta zona, si no se da a las que se asientan en las grandes urbes, pues podría recibir una ayuda significativa de 20, 30, 40 mil euros, que eso sí, que motivaría el asentamiento en el mundo rural. Por lo tanto, es la coyuntura, es el momento en el cual tenemos que empezar a adoptar medidas claras y contundentes para posibilitar proyectos de desarrollo y proyectos de transformación donde tenemos la materia prima. A Soria lo que le falta es proyectos de transformación porque materia prima tenemos mucha de calidad, pero hay que finalmente apostar por medidas que permitan el asentamiento de empresas para transformar finalmente lo que aquí se produce. ¿Con Pedro Sánchez ahora llegaran antes las medidas? Esperemos que llegaran antes las medidas. Por lo menos somos conscientes de que él tiene en su agenda el proyecto de la despoblación. Nosotros lo hemos reivindicado desde nuestra posición parlamentaria y ahora llega el momento de cumplir estas reivindicaciones y estas promesas que se estaban haciendo. Senador, muchas gracias como siempre por atendernos. Muchas gracias. También en Norma estamos con Jesús Ortego. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, una feria importante para la comarca. Imagino que también Norma tenía que estar aquí obligatoriamente. Sí, hombre, por muchas cuestiones. Diputación es uno de los socios de la empresa, ahora minoritario, después de la entrada del grupo de los Tarragó. También por compromiso social, por estar, por apoyar. Hay muchos trabajadores de esta zona que también trabajan dentro de la planta. Y bueno, ya llevamos tres años desde que reabrieron ellos la iniciativa, pues hemos estado acompañándoles. A esta altura del año, ¿en qué momento se está encontrando Norma ahora? Bueno, con un periodo muy optimista, trabajando mucho la parte de los hoteles, los grandes almacenes y tratando de cubrir y de cumplir las expectativas creadas en años anteriores. Imagino que sobre todo con las miras puestas en el exterior. ¿Cuáles son los mercados más pujantes ahora mismo? Bueno, sigue siendo Emiratos, todos los países árabes, Qatar y demás. Es un mercado muy importante. Lo estaréis viendo además en el precio de la gasolina, que vuelven a estar otra vez pujantes, otra vez. Es imposible llenar casi el coche. Y eso hace que vuelvan a tener cifras, vuelvan a reinvertir y se vuelva a vender el mercado español bastante allí. Reino Unido, Francia, Marruecos. También estamos viendo un incremento en países sudamericanos, Panamá, Chile, estamos con vistas en México. Unos 23, 25 países y aproximadamente el 50% de la venta es de exportación. ¿Y en esos países qué es lo que más sorprende de Norma? ¿Qué es lo que más les atrae? Bueno, realmente no vamos a sorprender, sino adaptarnos al mercado. Se vende un tipo de puerta totalmente distinta en Francia que en el Reino Unido. Se vende una puerta totalmente distinta en Panamá que en Chile. Es totalmente distinto el mercado. También los almacenes del resto de los productos. Una cosa es lo que es la compra, digamos, del retail. Y otra totalmente diferente, la del mercado hotelero, que va mucho más preparado para decoraciones un poco más especiales y que van un poco más a medida. Entonces lo que hacemos más bien es adaptarnos a nosotros, no ir a sorprenderles a los mercados. Pues Jesús, te agradecemos mucho también tu tiempo y esperemos que vaya muy bien toda la feria. Muchas gracias por venir. También estamos con otro de los artesanos, con Máximo Gómez. Máximo, buenos días. Buenos días. ¿De dónde eres, Máximo? Pues soy de un pueblecito muy pequeño que se llama Arroyo de Salas y he vivido en Salas siempre. Y mi mujer es de Palacios y donde más vengo es a Palacios. Pues le tengo una casa allí y vengo a Palacios mucho. Y el año pasado me propusieron traer alguna talla aquí, el alcalde y demás, y lo traje. Y este año pues me han llamado y he intentado colaborar un poco en la feria de Durolo. Bueno, en esta Durufema, ¿qué esperanzas tienes también? Bueno, yo lo que intento es colaborar un poco con lo que yo hago, intentar ayudar si es posible algo para que esta zona se vaya recuperando de la crisis que hay y explote todas las posibilidades que tiene la madera. Bueno, Máximo además de un gran artista, trabaja la verdad la madera de una forma impresionante. De hecho, le ha valido también reconocimientos a nivel regional. Sí, he tenido algún reconocimiento también. Tengo el segundo premio hace tres años de la... ¿Le tenemos por aquí? Sí, a la creatividad. Es el segundo premio a la creatividad de la Gaceta Castilla y León. Lo concedió un jurado todos los años. Y a mí me dieron el segundo premio. Reconocieron la dificultad de hacerlo y, bueno, es una pieza original de madera de nogal. Y, bueno, estoy bastante satisfecho y animado. Imagino que también, pues, con ganas de que empiece ya a llegar la gente, los visitantes y que, bueno, veamos un poco también cómo va a funcionar esta quinta edición. Claro, claro. A mí yo lo traigo, pues, en primer lugar, me gusta mucho la madera. Tengo un gran respeto por ella. He aprendido a quererla, pero sobre todo a... Se nota, ¿eh? Se nota. Simplemente me encanta. Quiero hacer las cosas. Siempre quiero hacer lo mejor posible. Soy bastante perfeccionista. Y, bueno, si además de hacerlo, divirtiéndome, haciéndolo bien a la gente y le gusta, pues, la verdad es que he encantado. Encantado. De hecho, pues, ha venido gente, les ha gustado muchísimo, me han dicho que está muy bien hecho. Y para mí eso, pues, es un orgullo, pero es una manera. A quien no le gusta algo, la verdad que lo viven. La madera me gustó siempre. Yo llevo unos seis años haciendo tallas, no llevo más. Me gustó siempre muchísimo la madera. Curiosidad por la diferente madera, las betas, en fin, me gusta mucho. Pues, la verdad que unos trabajazos impresionantes. Así que, Máximo, muchas gracias por atendernos y felicidades también por todo hoy. Pues, muchas gracias y a vosotros, a vosotros por interesaros. La fachada de tu edificio se encuentra en malas condiciones, desconchones, humedades. ¿Tu edificio tiene más de 40 años? Si es así, no dispone del aislamiento necesario, lo que supone un gasto anual en tu consumo de energía. En Enya Servicios Energéticos, te realizamos un estudio pormenorizado de la situación actual de tu edificio sin ningún compromiso. Conseguimos y tramitamos ayudas de las diferentes administraciones para que se ajusten a tus necesidades y el coste sea el mínimo para la comunidad. Hasta que no se tenga la seguridad de la concesión de la subvención, no se cierra el acuerdo. Moderniza la imagen de tu edificio ahorrando la factura energética. Enya Servicios Energéticos, expertos del sector a tu servicio. Y también queríamos conocer un poco más sobre este proyecto, este envío. Y para ello estamos con César Ciriano. César, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, encantado. Pues bienvenidos a Durufema. Estamos muy orgullosos de que hayáis venido a medios de comunicación porque esto le da mucha fuerza al proyecto. Os quiero decir, además ahora lo quiero decir con sinceridad, que el apoyo que nos estáis dando al proyecto desde el primer día, desde enero, está siendo clave para que luego todas las autoridades, la gente de Pinares, toda la gente de Soria, esté apoyando de manera tan increíble. Y eso, la verdad es que es para agradeceros también. Ha sido extraordinario. César, una pregunta. Para toda la gente que no conozca todavía un poco en qué consiste este proyecto. Para explicárselo bien, desde la señora que está en casa hasta los más pequeños. ¿En qué consiste? Pues lo que consiste es que se sacan las astillas de madera y a las astillas que se usan para quemar, para hacer peles, para hacer briquetas, pues se le sacan todos los productos químicos y todo el agua, con un proceso de 250 grados de vapor, que es como si fuera como una sauna, pero para madera. Entonces, luego todos los productos químicos y el agua que salen, luego van a unos recipientes y la idea es aprovecharlos para hacer cremas, para hacer todo tipo de productos después, para hacer todos los productos de la industria. Y luego la madera que sale, como sale al 0% de humedad, pues el poder calorífico que tiene es un 30% más aproximadamente. Con lo cual, pues para quemar, para barbacoas, para peles, para astillas, para calderas, pues es extraordinario la diferencia. ¿Cuánto podemos llegar a aprovechar? ¿En qué porcentaje esa madera que entra, para tanto los peles, para el resto de derivados? ¿En qué porcentaje estaríamos? Sí, porcentaje en cuanto al... Al número de cantidad, porque claro, estamos diciendo que se aprovechan una serie de materiales y cuánto hay de desperdicio, cuánto hay de aprovechamiento. Sí, se aprovecha al 100% de la madera, es decir, la máquina de torrefacción puede torrefatar desde hojas de pino también, la corteza y absolutamente toda la madera, tanto el tronco entero de pino, como también las ramas, aprovecha todo el árbol entero. Imagino que es un proyecto en el que mucha gente está poniendo también sus ojos, ya no solo a nivel nacional, sino internacional. ¿Cómo lo estáis proyectando al exterior? Efectivamente, pues ahora están aquí varias personas de distintos países europeos, norteamericanos han venido también, de países árabes, y la idea es que luego esta técnica de torrefacción, que es europea, británica, alemana y española, que luego ya se extiende al resto del mundo después. Imagino que también con mucha expectativa de que en el día de hoy y durante toda la feria pase mucha gente para conocer el proyecto y, quién sabe, pues también para dar más apoyos. Efectivamente, ahora os daremos una bolsa de muestra, porque el primer uso que vamos a poner en marcha en el mercado es para barbacoas, precisamente, y animamos a la gente, al público, a que la prueben, porque a diferencia del carbón y de otros materiales, es totalmente limpio, no sucia nada, no salen humos, porque los productos químicos están quitados, y por eso es totalmente ecológico y merece la pena, entonces yo creo que el público lo va a conocer. Tenemos aquí muchas muestras para dar y os animamos a venir a Durero antes del domingo. Bueno, y en el día de hoy también vamos a poder ver el proyecto. Efectivamente, luego la planta está a 500 metros de aquí y estáis invitados, por supuesto, a verlo y que el público ya lo ha visto en algún artículo, en algún reportaje, pero hoy se puede hacer mucho más completo al estar ahí a vosotros y os lo vamos a enseñar. Bueno, pues César, muchas gracias también por atendernos. Gracias a vosotros también, muy bien. Gracias a vosotros. También estamos con otro de los expositores, Javier Milla. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué es lo que has traído hoy a Durufema? Pues nada, lo que hacemos, así ya lo podéis ver, productos de calidad, ¿vale? Con maderas, todo madera, bien maderas de la zona y maderas tropicales, maderas nobles también. Bueno, ya veis un poquito, productos de soria, tablas de cocina, cosas personalizadas, escudos. De momento, ¿qué es lo que más os está funcionando dentro de la empresa? Bueno, empezamos mucho con el tema de grabados, fotograbados, que es una novedad y a la gente le gusta mucho, así en plan regalo y tal. Pero vamos, ahora estamos orientando más lo que son tablas de cocina Testa, que es un producto prácticamente único en España. Lo que son así tablas personalizadas, grabadas y demás. Para vosotros, ¿qué importancia tiene este tipo de ferias? Pues hombre, la verdad que tengo que dar las gracias al Ayuntamiento de Truelo, a Raquel, a Alberto, porque iniciativas como estas son las que nos ayudan a los pequeños emprendedores, ¿sabes? Y bueno, a luchar un poco contra la despoblación esta, ¿no? Que tanto está de moda en los medios. Así que nada, muy contento, vamos. Y esperanzas, imagino, de también que a lo largo de estos días pueda pasar gente y o bien compras o bien que os vayan conociendo para en un futuro ser clientes. Sí, bueno, esta ha sido mi primera feria, ¿vale? Pero vamos, la experiencia espero que sea positiva, claro. Bueno, pues muchas gracias también por atendernos y mucha suerte. Pues claro, gracias. Gracias.